En el parche anterior salieron cosas bellísimas que se suponen ayudarían a Omen y a Briston específicamente Creo que es una buena cosa, sin embargo, tiene algunos problemas Me explico, si normalmente venimos acá y tiramos esta última y se supone que aquí tiene que darme, ¿no? Bueno, no me da Y muchas personas decían, tal vez es que sea que la línea de adentro es la que cuente nada de afuera Aunque yo creo personalmente que se supone que normalmente, bueno, dices, aquí está todo, lo tiras Sin embargo, aún dentro de la línea amarilla, aunque está bien estrecha la situación Aún así, se puede salvar, oye, mira Algo muy delicado y creo que tienen que arreglar ¡Ay, buenos días! Y bueno, ya que estamos hablando de Briston Omen Esto realmente viene de un poco más para atrás Pero creo que es la misma vaina, por decirlo así Me voy de la casa, vengo en un rato Este spot lo vi en el Twitter de Kim, gracias Y bueno, podemos ver como aquí Vamos a decir que quieras poner un humo acá Se supone que gigantescamente hasta se pasa y cubre la izquierda Sin embargo, si pones el humo ¡Ojito! ¡Ojito que hay un hoyo enorme, brother! Algo interesante que es que Aunque aquí aparezca que realmente lo que te cubre Ya el minimapa te dice Aquí va a haber un hoyo crack Que aquí está Oye, ahí está enorme, brother Lo peligroso es que vamos a decir que entres a que pongas tu humo así No te des cuenta Entres al site Y cuando ves Te están esperando aquí, brother Con las manos en la masa ¡Ya volví, cariño! ¿Por qué, abuelo? No me preguntes eso Sabes que son cosas del trabajo Dígame qué opinan de esto Está interesantísimo Creo que realmente la actualización de Briston estuvo acertada Pero tiene sus problemas en arreglar Dígame qué opinan Vamos a quitarte el otro ojo ¡No! ¡No!